En los últimos dos años, mi esposa y yo hemos vivido lo que se podría describir como una odisea. Desde noviembre del 2020, hemos enfrentado una serie de obstáculos que superar, cualquiera de los cuales hubiera sido suficiente para declarar que España no era para nosotros, forzándonos a regresar a los Estados Unidos. En cambio, continuamos con nuestro objetivo de establecer vivienda aquí y viajar por toda Europa como seminómadas. Pero ¿cómo? ¿Qué nos motiva a nunca mirar atrás y mantener vivos nuestros sueños a pesar de los obstáculos en el camino? He aquí como comenzamos una nueva vida. Si tienes 60 años o más, probablemente ya tienes una vida establecida. Te gusta el lugar donde vives y te has rodeado de recuerdos de una vida feliz. Consideras que ya has terminado de hacer los arreglos necesarios para establecer una vida de relativa paz. Probablemente tengas una rutina diaria que sigues más o menos religiosamente. Romper con todo eso puede ser inconcebible para la mayoría de las personas. Para nosotros, eso no era suficiente. Cuando decidimos mudarnos a Europa, lo hicimos para empezar una nueva vida. Para cambiar nuestra rutina y encontrar nuevas formas de enriquecer nuestras vidas. Ya que soy políglota, venir a Europa era una idea atractiva. Siempre sentí que mi instinto más fuerte es aprender de todo. Vivir toda clase de experiencias y mi mayor alegría es enseñar lo que he aprendido. Así que Europa era como un libro abierto y por lo tanto el lugar adecuado para realizar mi potencialidad. Sí, así es. Eso era lo único que faltaba en mi vida. A pesar de mis 60 años en este mundo, aún no había alcanzado todo mi potencial. Algo tenía que cambiar. Ahora vivo una vida nueva. A pesar de mis 60 años en este mundo, aún no había alcanzado todo mi potencial. Tener, experimentar y enseñar lo aprendido. Inevitablemente en el camino para alcanzar este ideal, voy a encontrar obstáculos. España, la tierra de mis antepasados. Por hermosa que sea, llena de gente encantadora y servicial, no está exenta de problemas. Establecernos aquí nos ha llevado demasiado tiempo y nos ha causado más estrés del que me esperaba. Desde comprar un auto hasta obtener el permiso de residencia, licencia de conducir, y hasta instalarnos en una vivienda permanente ha sido complicado, debido a la burocracia en la madre patria. He aprendido a perseverar y encontrar mi propia ruta, a menudo saliéndome de lo convencional para encontrar la solución a obstáculos aparentemente insuperables. Diariamente damos un paseo por las orillas del Mediterráneo y contamos nuestras bendiciones. Me encanta estar aquí y me considero afortunado. He llegado a comprender que existe una solución para la mayoría de los problemas, aunque estas soluciones a menudo no sean obvias. Pero usando mi propia creatividad sin dejar de considerar opción alguna, es probable que gane experiencia y resuelva el problema. Muy a menudo mi esposa y yo hemos pasado mucho tiempo preguntándonos por qué las cosas son como son aquí y no logramos comprenderlo. Recuerdo mi infancia en Venezuela, donde la mayoría de las veces las cosas no funcionaban con lógica alguna. Sin embargo, Venezuela era en ese entonces un país hermoso y Caracas tenía un clima perfecto durante todo el año. Después de vivir en países como Brasil, Canadá y Estados Unidos, hemos aprendido a reconocer que el sur de España puede no tener un clima perfecto como el de Caracas, pero ciertamente tiene maravillosos amaneceres, montañas pintorescas y tesoros históricos que enriquecen nuestras vidas. Podemos vivir aquí y disfrutar de España como disfrutamos de Ontario o California en el pasado. Nos deleitamos con lo que hace España única y disfrutamos del agradable clima. Cada vez que nos sentimos frustrados o molestos por los obstáculos en nuestro camino, podemos regocijarnos con la naturaleza que nos rodea, recordándonos que estamos viviendo en una especie de cielo. Las experiencias pueden ser tanto positivas como negativas, pero es a través de las negativas que aprendemos más. Pero ambas son importantes porque es en el contraste donde apreciamos lo que hemos encontrado. Hace 13 años, estaba deprimido y sin rumbo. Pensé que había dejado de vivir mi potencialidad a medida que sentía que mi vida productiva llegaba a su final. No sabía lo que traería el futuro, pero no era nada optimista al respecto. Solía escuchar los mensajes positivos de Errol Nightingale, pero mi depresión me hizo sentir que ya no podía confiar en ellos como fuente de sabiduría. Entonces comencé a comer solo una comida al día como mi último y desesperado intento para perder peso. Sorprendentemente funcionó. Perdí peso y casi por arte de magia, mi estado de ánimo cambió. Comencé a disfrutar de mi vida nuevamente y a ganar entusiasmo a medida que perdía peso y ganaba resistencia y músculos. Hoy sé que existe una explicación científica para todos los cambios que he experimentado. Me he esforzado por contarte todo al respecto en mis videos mientras vivo una vida que nunca esperé. Todavía no sé qué depara el futuro, pero tengo fe en que todo saldrá bien. Trato de satisfacer mis impulsos y explorar dónde me lleven. ¿Por qué no? A menudo descubrimos, solo mirando al pasado, que ciertos eventos aleatorios realmente cambiaron nuestras vidas. España es mi quinto país de residencia. Estoy ansioso por ver las sorpresas que nos traerá a mí y a mi esposa. Tengo 66 años, pero no parece mi edad. He estado trabajando tan duro como siempre. Además, por fin encontré una manera de usar mis potencialidades como científico y creador de YouTube para lograr mi digno ideal. Ahora creo que estoy donde tengo que estar, haciendo exactamente aquello para lo que nací. Mi edad es la edad de la jubilación y la mayoría de la gente busca la manera de dejar de trabajar y simplemente relajarse. Creo que un ingrediente importante para la longevidad, quizás el más importante, es servir a la humanidad. Encuentra una razón para vivir y sigue adelante sin importar tu edad. De lo contrario, comenzarás a morir. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, dice el principio de Hormesis. Supuestamente el régimen UCAD está en esta categoría, pero yo no creo. UCAD no se trata de morir, se trata de vivir. He experimentado la mejor parte de mi vida desde que comencé el régimen UCAD. Estoy lleno de vida y listo para mi próximo desafío. Es por eso que digo sin dudar que la vida está cada día mejor. Gracias. O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.